Tiro con arco es la segunda disciplina más fuerte en Baja California. En el 2008 se logró un total de 39 medallas en esta disciplina, siendo 14 de ellas de oro. Para el 2009 se aumentó el total de medallas a 66 y de igual manera el oro aumentó a 22. Hay muchos representantes de este deporte en Baja California, una de ellas es Stephanie Salinas. Ella empezó a practicar este deporte desde el 2005. Se inició gracias a un campamento de detección de talentos del CAR. Y pues la verdad no fue como que algo que yo dijera, ay es mi deporte o algo así, sino más que nada fue por, es cuando estaba en sexta de primaria y pues van así del CAR como a buscar talentos. Entonces pues ahí ya me había dicho el entrenador que si me gustaría meterme tiro con arco y ya pues desde ahí fue donde empecé. A solo dos años de entrenamiento Stephanie fue a su primera Olimpiada Juvenil en el 2007, donde obtuvo una medalla de oro, cinco de plata y una de bronce. Nada mal para hacer su primera experiencia en una competencia nacional. Para el 2008 regresó con más fuerza, logró tres medallas de oro y rompió tres récords nacionales. En el 2009, aquí en casa, logró cuatro de oro, tres de plata y una de bronce. Lleva un estricto entrenamiento igual que sus compañeros y lo deja todo en la competencia. Pues me siento muy emocionada yo creo o no sé, es una sensación, la verdad no sabría cómo describirla porque es, yo creo que emoción, nervios, no sé, de todo yo creo, el sentimiento de querer ganar, ¿no? Gracias al esfuerzo de Stephanie y sus compañeros de tiro con arco Baja California, es de los estados a vencer este año en Jalisco, en esta disciplina. El esfuerzo de Stephanie ha sido premiado no solo en la competencia. En Tijuana, recibió un reconocimiento por su desempeño en la pasada Olimpiada Nacional Juvenil. Fue el premio por parte del círculo de cronistas, que fue por mis logros, ¿no? Más que nada mis logros tanto internacionales como nacionalmente. Pues yo creo que es muy, o sea, se siente muy padre porque están reconociendo el esfuerzo que tú haces, no por el esfuerzo que tú haces, o sea, el querer lograr tus sueños y tus metas. Tiro con arco será de las últimas disciplinas en competir. Ellos estarán del 29 de mayo al 5 de junio en Guadalajara, Jalisco, en la Olimpiada Nacional Juvenil 2010, donde todo es posible. Para Hola California, Alejandro Sevilla. Gracias por ver el video.